Con ganas de mostrar, plasmar en mi cuaderno lo que siento El pavimento me echo diestro con versos que suelto Miradas de la gente, los murmullos cuando paso Sin dinero en los bolsillos, pero en letras nunca es caso Mis letras deforman el beat Es como el rostro de Jason, víctimas en este mid Cada palabra que encajo, en esto es venenosa Mi flow lava la perdida que a tu cabeza destroza con prosas Que empiezo desde los cimientos y mi sonido colecto Explotando el dialecto, lo que siento Vagando en la puta jurbe Experiencias relatadas por un pinche transejunde Voy chingando al tiempo con graffiti y mask y hop Escribiendo con el cero, infectando el micrófono Precision en la intención, una proposición Cambiar los esquemas cuando el micro está en on Yo, clase sucia, plasma squad Yo, escucha, escucha, escucha Que soy un frixi, por el hip lo uso como el exit Es mi trivide a finir, lo hago para no estar en crisis Tan difícil, no, lo que a veces es vivir Me retiro del éxtasis para dar enfoque en mi existir Neneas abstractas avasallan las baratas De batallas tengo marcas, más ganas para ganarlas Las palabras van claras, las miradas estupefactas Plasma trae crema y nata en cloacas ¿Acaso hay más hip hop? Lo que no llevo en dinero, siempre lo tengo en flow Un voceador de esas cuadras, sí señor Un amante del bajeo, practicante del liriqueo Hago hip hop al gremio porque en ello mismo creo Más que entretenimiento, evolución en pensamiento No soberbio, no apatico, aprovecho mis manifiestos Honesto en el mic, ambidiestro en el beat Las coloco en el cypher con frases locas y skills Esto es San Luis y el hip hop no para Manos en alto, es la fuerza de estas palabras Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop potosino Desde la zona oriente primo, ya lo sabes Sí, el termo, el cero, representándolo Hip hop, el bueno, hip hop real